Música Quiero en primer lugar y estoy seguro recogiendo el sentir de todos vosotros expresar la felicitación, mi felicitación, nuestra felicitación a la agencia ICAL que está celebrando con esta brillante gala el 25 aniversario de su puesta en marcha. Y como detrás de cada proyecto hay equipos, hay personas, esa felicitación hay que hacerla extensiva. En primer lugar, a aquellos pioneros, a aquellos visionarios que concibieron la idea, el proyecto, que se pusieron de acuerdo en su desarrollo en años complejos como el 88 y el 89. A partir del 2002, al grupo PROMECAL, que con un impulso decidido lo incorporó a ese grupo multimedia y, por tanto, le dotó a la agencia de un proyecto ya global y moderno, definitivo, incorporándolo como una parte esencial a la hora de dotarle de información a un grupo del que también nos sentimos muy orgullosos, querido editor, en Castilla y León. A todos los profesionales que a lo largo de 25 años y con muchas cuitas momentos buenos y momentos menos buenos han defendido una agencia y un proyecto en el que creían y de forma particular a los más de 40 profesionales que hoy, todos los días, hacen realidad con su trabajo este importante medio de comunicación, esta empresa periodística, este cauce indispensable para conocer de nosotros mismos y, por tanto, para valorarnos y para amarnos. Quienes conocen de la información, quienes conocen de la comunicación, dicen que seguramente una agencia de noticias es el medio informativo más puro, el que capta la noticia y el que informa de lo que pasa sin ningún aditamento especial, sin ningún análisis, sin ninguna interpretación. Nos sentimos orgullosos en Castilla y León de contar con una agencia de noticias nacida aquí, de un esfuerzo empresarial concebido aquí, parido aquí, de un acuerdo de cabeceras y llevado adelante por profesionales que conocen y que sienten esta tierra. Y yo creo que de una manera hermosa y ejemplarizante en la forma de presentar a aquellos que, siendo los mejores de los nuestros, representan también unos valores que son indispensables en la sociedad moderna y en la sociedad actual, la agencia ICAL ha acertado celebrando una gala y entregando estos premios que valoran el compromiso humano. Yo quiero, en segundo lugar, en nombre de todos, felicitar también a quienes han merecido y recibido esos galardones y que con su presencia aquí, una vez más, han puesto ante nosotros el valor superior del compromiso, de la solidaridad, del altruismo, del voluntariado, del afán de superación, del no resignarse, de la lucha permanente por la igualdad, por la sociedad inclusiva, por poner al hombre en el centro de todos nuestros quehaceres, de la cultura, de la creación, del arte, de la espiritualidad, querido Clemente Serna, de la investigación, de la ciencia, de la salud, de la ciencia para la mejora y para la sostenibilidad de la sociedad, de la recuperación de nuestras raíces, de la recuperación de nuestro patrimonio. Y entre ellos, de una forma especial, la figura descoyante de don José Jiménez Lozano. Una figura central, esencial aquí y ahora, en nuestro tiempo, en nuestra tierra y en nuestra cultura. Una figura que no nos cansaremos de valorar y de leer en la medida en que creo que su lectura permanente, la honestidad de su pensamiento, la coherencia de su vida y la brillantez de su obra, son un reflejo que nos nutre y que nos hace mucho más ricos. Él ha merecido muchos premios, pero hoy también concita la unanimidad de todos nosotros a la hora de recibir, una vez más, este premio que reconoce sus valores humanos. Y que se produce, por cierto, yo creo que es de justicia también recordarlo, porque al fin ya hablamos de otro gran proyecto que ha hecho comunidad, en una semana en la que hemos despedido a quien durante 25 años fuera arzobispo de Valladolid, José Delicado Baeza, que junto con José Belicia y con José Jiménez Lozano, parieron en su momento otro proyecto que ha hecho mucho por nuestras raíces, por nuestra identificación, por nuestro orgullo, por nuestra comunidad como las edades del hombre. En el proyecto de la Agencia ICAL yo quisiera, para terminar, destacar tres realidades que, sobre todo en el contexto actual, en ese tiempo de frontera de una gran crisis de la que hay que salir fortalecidos, constituyen tres valores que nos hacen fuerte como comunidad y que nos hacen fuertes como sociedad. En primer lugar, estamos ante un nuevo exponente de la fortaleza imparable y del papel imprescindible que tiene la iniciativa emprendedora de la sociedad. En una visión generosa, que entiende y buena falta hace esto tenerlo siempre presente, que juntos podemos más y que para alcanzar algo grande es preciso que los pequeños se unan. En segundo lugar, el amor y el compromiso con Castilla y León, porque estamos ante un proyecto que nace y que se desarrolla durante 25 años por y para Castilla y León. Con admirable síntesis, el editor de Promecal y también de la Agencia ICAL ha definido esta como una manera de hacer comunidad. Y una persona ya veterana en estas LIDES, que ha visto muchos intentos de hacer comunidad, pero que también ha visto algunos otros de no hacerla o incluso de destruirla, quiere hoy valorar los profesionales, los periodistas, los empresarios de Castilla y León, esas cabeceras a las que se ha referido don José en su intervención, que son centenarias y cuya explicación de esa veteranía y de ese apego está en la cercanía a las personas, están haciendo con nosotros comunidad. Nos están permitiendo conocernos a partir de aquella etapa autonómica de construcción, de asunción progresiva de competencias y, a través del conocimiento, nos está permitiendo amar más esta tierra, comprendernos mejor y convivir. Nos hace más fuertes. Y, en tercer lugar, esa apuesta que durante 25 años la agencia ha hecho por la innovación, por renovarse. Estos han sido 25 años espléndidos en el crecimiento, con muchas tensiones, pero también con mucha innovación desde el punto de vista social y desde el punto de vista tecnológico. Y lo que nació siendo una agencia de noticias se ha convertido en auténtico centro de establecimiento de contenidos periodísticos, de contenidos literarios, a través de todo lo que la información escrita, gráfica, infográfica y también el Internet nos puede prestar. Creo que estos valores de la iniciativa, del amor y el compromiso con lo nuestro, con la tierra, con una visión amplia como debe tener una tierra histórica y cultural como Castilla y León, instalada con toda normalidad en España, en Europa y en el mundo. Y, en tercer lugar, la apuesta permanente, la apertura permanente a la innovación, son hoy otras tres lecturas que determinan que creo que los invitados hemos acertado en acercarnos esta tarde al Miguel de Libes y en acompañar y en felicitar a la agencia ICAL y a quienes personas con rostro y apellido profesionales han hecho realidad esos 25 años que, sinceramente, deseamos tengan en el futuro muchos más éxitos y venturas. Muchas gracias.